Mis alajitos, voy a hacer una broma Hola, hola, ¿cómo están mis alajitos? Bienvenidos a un nuevo videazo El día de hoy, mis alajitos, voy a hacer una broma Nada más y nada menos que mi amiga No, si riso, perdóname si estás viendo Bueno, pues, la broma trata Que yo le voy a poner mi celular en su bolsa Y le voy a acusar de ladronos Y eso es lo que voy a hacer Porque ella también me hizo una broma Así que esto, no sé, casi mis alajitos Así que, pues, vamos a ver Cómo nos va, vamos a ver Vamos a ir a mis alajitos No creo ¿Qué es la silla? ¿Qué es? Yo pensé que tu número era rápida ¿Qué es? Kevin, ¿sí? Kevin, ¿sí? Ah, sí, está delicioso Kevin, ¿sí? Kevin, ¿sí? Kevin Bien, ¿sí? Bien, ¿sí? ¡Luch! ¡Méndra! ¡Méndra! ¡Méndra, mentira, sí! ¿A mí, ¿dónde le pongo esto? Ah, aquí, mija ¡Méndra! 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 Esto se va a poner feo ¿Qué es? ¿Qué es el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Este, ese? ¿Vamos a grabar ahorita o más después? No, ese es delante ¿Qué es el celular? ¿Qué es el celular? ¿Tú? No sé, y o... ¿Los están jugando en la casa? ¿Tú deberes? ¿Qué es el celular? ¿Qué es el celular para llevar gente a las ver? ¿Se puede llevar gente a las ventanas? ¿Lo vas a comer o iets? ¡¿Qué es el celular! A ver! ¿Qué es el celular? ¿Que estáis? Ay yo no sé Es mi mochila Es mi mochila No, allá está, allá está En esa cartera ¿De quién es esa cartera? ¿De quién es esa cartera chicos? El mío El mío es Sí, también es ¿Qué está? Este es el celular ¿Por qué estaba mi celular en tu cartera? ¿En serio? Aquí estaba sentado, no tengo miedo de aquí No, no, todo esto me hubo un poco de ahí Claro, es equivocado Iba que estuvo sentado, no me hubo miedo de aquí ¡Oh no! Pero es mi mujer, no era como a ti Pero estaba en serio, mi amor Sí, estaba, estaba hablando con el celular Y se me perdió el presión un ratito No sé No, no sé No, no he visto nada Yo aquí estaba en la cocina Me vine a lavar los platos No, pues sí, te levantaste un rato Pues lo que acabas de comer Sí ¿Y yo cuando me fui levantando? Sí, te fuiste un rato ¿No estabas dañando la cartera en la mano? Bueno, yo creo que sí le había dañado la mano en la cartera Sí, 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 un ratito yo te vi con la cartera Sí, ¿no? Porque justo estábamos hablando de las carteras Sí ¿Qué? Estaba haciendo ¿Cómo las días aquí en la cocina? ¿Qué rato le gustó de salir a la mano? No creo que no me quedan más Sí, porque la verdad que yo no me cogí, ¿o qué va a estar cogiendo? No creo que no ¿Cómo ahora todos usan iPhone para grabar? Que me habla que Dios le... Digo nomás, ¿no? Me estabas diciendo que yo me estaba quedando llevar No, digo que todos usan iPhone para grabar, nomás, digo ¿Pero tú también tienes otro? Sí, sí, claro Sí, sí, claro Sí, 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 pero no es tan bueno como el que tiene el ratito Claro ¿Qué estaba? ¿Dentro de la cartera? Dentro de la cartera ¿Pero que estaba la cartera cerrada? ¿Y la cartera cerrada? Sí, la cartera cerrada Es que al lado estaba mi mochila, entonces yo dije Dejad mi mochila ¿Y la cartera cerrada? ¿Y la cartera cerrada? ¿Y la cartera cerrada? ¿Estabas aquí conversando? Sí, pero antes y nada de esto, lo que estabas encontrando aquí, estabas con la cartera Bien Ya, sí estabas enseñando con la cartera en la mano ¿Y tú te la llevaste para adentro? Sí, ya te vi que te la llevaste para adentro Mira, es el mismo ¡Ay, todo el mundo no te ha visto! ¡Ay, Rosita! ¿Qué pasó? ¿Sabes? Me dice que hay un hijo con el celular bajo ¿Sabes? Ya encontramos el teléfono Aparecía en la cartera de Lancia Es que el timbre ya estaba en la cartera de Lancia acá Vanárselos muchachos Ustedes saben, yo no me meto en la cola ¿Ya? Te doy una disculpa, ¿no? Yo la verdad que no, 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 no siento que me voy a disculpar Porque si me hubiera disculpado, si yo me hubiera cogido igual también No sé, me siento decepcionada de parte de la luz Y de todo el mismo que me ha hecho, me estén acusando de algo que me ha hecho Cache, es que algo así sería a conocer o salga la luz No sé No sé Imagínate Tienen pruebas evidentes, por favor, cuéntenme en el celular Pero la verdad que... Que nosotros... Por esto no Nosotros somos los testigos, sí Tampoco así Pero es que tampoco solucionan algo así Sí, pruebas, vengan a decirme Como me están acusando, pero así no No No, no, no Yo estaba sentada aquí, me muevo al lavadero Me pongo a lavar los platos y sin ningún modo Me estoy dirigiendo acá, como ustedes dicen Me están acusando muy mal Que yo, sinceramente No No Si quieren pruebas, evidente, por favor, vengan a acusarme de esta manera Si no, no No digan... Es broma Es broma Estamos grabando Es broma Espere Ya lo quieres Super ¿Qué es que no más te quieras? Yo te he creado Solo Karen Disculpa Analysis Es broma Dijo, pero ¿Has de eso? Bien Pero Bill Perdón Perdona Nancy Perdona Le pecho Y luego Perdona ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita fue la cómplice! Debe decir algo ahí No sé, no sé No, 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 no es cierto Es una broma Se salió del control ¿Cómo te sentiste? Mal, porque todos me estaban acusando Mi Rosita me defiende y ella que me está viendo ¿Cómo el chavo en esa escena? ¡Ratero! ¡Por grande! Yo iba a ir ahí con mi encostito ahí Con mi encostito Lo siento mija, es una broma, no Yo puse el celular, lo siento Mis alajitos chantes En un próximo video Rondos convencion